Dios trasciende el tiempo y el espacio. Está en todas partes. Selecciona a quien él elige. ¡Hermanos míos! ¿Crees que podría estar diciendo la verdad? Tú tampoco le crees, ¿verdad? Tu misión es ayudar a la gente, hacer caridad. Sin embargo, también hay malicia. Confío en él. Tiene alguna clase de poder divino. Pero, por favor, no me dejes solo. Hazme sentir tu presencia. ¿Estás bien, hijo? He estado comportándome de manera extraña. Colega, no somos amigos. Dime qué problema tienes. Dios me está hablando. ¿Quién eres tú? ¿Con quién trabajas? Trabajo solo para Dios. Creo en mi hermano. Dios detuvo lo que estuviera haciendo para decirte lo que iba a suceder. ¿Eso pasó? Exactamente. Gracias por ver el video